Me esperaba cualquier noticia en este balón de selecciones, menos esta, bombazo en el futuro de Jurgen Klopp, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la noticia del día, el bombazo en el mundo del fútbol acerca de los banquillos porque, bueno, han informado esta mañana que Jurgen Klopp es el nuevo director global de fútbol de Red Bull. Algunos se quedarán en plan de, ¿qué es eso? ¿Cómo que director global? ¿Es entrenador del Red Bull Salzburg o del Leipzig o de...? Bueno, os leo la noticia y como siempre luego damos mi opinión al respecto. Lo adelantaron Bill y Sky y a primera hora de esta mañana lo ha confirmado el propio Red Bull. Jurgen Klopp se convertirá a partir del 1 de enero en director global de fútbol de la empresa firmando un contrato de larga duración. Klopp será el responsable de la red internacional de todos los clubes de fútbol de Red Bull que incluye no solo al Leipzig de Alemania, sino al Red Bull Salzburgo, a los New York Red Bull y los clubes de la empresa en Brasil y Japón. El objetivo del legendario entrenador será asesorar estratégicamente a las directivas de dichos equipos y aportar su experiencia y sus contactos en dicha labor. Klopp puso fin a su carrera en los banquillos el pasado verano tras una emotiva despedida en Liverpool en la que prometió tomarse un año sabático. Ahora pasará de los banquillos a los despachos. Klopp ha dicho lo siguiente, después de casi 25 años en la banda, no podría estar más emocionado de participar en un proyecto como este. Klopp, cuya carrera como entrenador comenzó en el Mainz 05 en el 2001 y ha hecho historia en el Dortmund y en el Liverpool. Y le preguntan también, bueno, no a él, sino se pregunta a la gente, y la selección alemana, bueno, según Sky Sport, Klopp tiene una opción en su nuevo contrato con Red Bull por la que podría entrenar a Alemania en caso de que surgiera la oportunidad, ya que Nagelsmann tiene contrato hasta el Mundial de 2026. Ahora bien, ¿a qué viene esto? En plan, Klopp iba a tomarse un año sabático, no iba a entrenar a nadie. Lo hemos comentado en el canal que, oye, si el Madrid decidiese despidir a Ancelotti a mitad de temporada, estaría la opción de Klopp porque está libre o otras opciones por ahí. Y obviamente, pues la de Klopp atrae mucho más que cualquier otra porque ya sabéis que es mi entrenador favorito por encima de cualquier otro. Pero es cierto que Xavi Alonso lo está haciendo muy bien y tengo ganas también de verlo en el Madrid, pero Klopp siempre va a estar ahí arriba como mi entrenador favorito porque lo que ha hecho con clubes como Borussia o Liverpool no lo han hecho otros. Entonces, me recuerda un poco a lo que hizo Mourinho en su día con el Oporto, con el Chelsea entre comillas, comillas me refiero porque no era un equipo chico cuando llegó el Chelsea, ¿no? Pero ya sabéis a lo que me refiero. Entonces, me recordaba en ese sentido un poco a Mourinho. Y obviamente, pues mi deseo de verlo aquí en el Madrid no ha cesado. Es decir, sigue estando vigente y más ahora que estaba libre. Pero esto me ha pillado por sorpresa y la verdad es que me ha dolido un poquito porque, a ver, sí que es cierto que solo lo han preguntado por la selección alemana en caso de que ahora firme con este contrato. Y, por lo visto, hay una puerta abierta. Red Bull le ha dicho que, bueno, si viene la selección alemana, tiene la puerta abierta para irse a entrenar a Alemania sin ningún tipo de problema. Mi pregunta es, ¿hará lo mismo en caso de que le llame a otro equipo? Ya no solo el Real Madrid, ¿eh? Vamos a ponernos, vamos a abrirnos fronteras. En caso de que le llame el Atlético de Madrid, por ejemplo, que no va bien el Cholo tampoco. ¿Tendría alguna opción, Kloé, de salir de ahí o no? Es lo que a mí me gustaría saber porque yo creo que si se ha dejado la puerta abierta a Alemania, igual también la he dejado abierta a un club grande porque, al fin y al cabo, joe, no es lo mismo que te llame, con todo el respeto al mundo, ¿eh? El Milan, que también están hablando de echar al entrenador a que te llame el mismísimo Real Madrid. O sea, al fin y al cabo, es cierto que Kloé en el Madrid con Florentino, me costaría verle porque ya sabéis que, bueno, tienen ideas distintas de lo que es un entrenador. Florentino ya sabéis que la tarea del entrenador la considera una tarea secundaria en el fútbol. Considera que con poner a alguien ahí, le baste y le sobra que lo que importa son los jugadores. Y Kloé es todo lo contrario. Lo sabe que, al fin y al cabo, el trabajo lo tiene que hacer el entrenador para que los jugadores jueguen bien. Y, de hecho, el Liverpool que coge Kloé es una banda porque lo coge en mitad de tabla y mirad dónde lo lleva en el mismo año a conseguir llegar a la final de la Europa League en el atraco histórico que le hace el Sevilla al Liverpool en esa final de la Europa League. Y luego, obviamente, consigue ganar la Champions con el Liverpool y llegar a dos finales que las pierde. ¿Con quién? Con el campeón, con el Ramadi, con el Rey de Reyes. Podría haberse llevado tres Champions si hubiera sido otro rival en la final, seguramente. Incluso las primeras, errores de Karius que le condenan en esa final. Y la segunda, un Courtois salvando seis manos a mano. Es decir, tenía que haber ganado tres Champions con el Liverpool y más de una Premier. No me acuerdo si ganó una o dos, pero más de una seguro que tenía que haber ganado. A que, bueno, se le escapa por pequeños detalles. Recordemos que estuvo una temporada a dos únicos partidos de ganar todos los títulos posibles. Ganó la FA Cup, ganó la Carao Cup, perdió la Premier en la última jornada y perdió la final de Champions con el Madrid por esa actuación de Courtois. O sea, se quedó a solo dos partidos de hace una temporada que nunca nadie en la historia del fútbol ha hecho con el Liverpool. No os quedáis que lo ha hecho con el Bayern Múnich, o con el Barça, o el Madrid, o el City, con el presupuesto infinito, ni con el PSG. No, 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 no. Con el Liverpool. O sea, yo qué quieres que te diga, pero ya sabéis que mi club me encanta. Ahora bien, ¿por qué creo que coge este trabajo? Bueno, al fin y al cabo, creo que él lo que no quería este año es entrenar. Ya lo dijo que se quería tomar un año sabático. Es cierto que la llamada de un equipo como un Madrid, un Atleti, te puede llegar a cambiar el prisma. Bueno, un Atleti no sé, pero el Madrid, al ser el equipo más grande de Europa, te puede llegar a cambiar el prisma de año sabático, pero espérate que me ha llamado el Madrid porque se ha quedado sin entrenador. Eso de igual te puede cambiar. Pero sí que creo que al fin y al cabo no quiere entrenar, quiere estar más apartado. Y yo os voy a ser muy sincero. Este trabajo que va a tener que hacer, lo puedes hacer tú desde casa. Lo único, obviamente, que club puede decir. Pues mira, he visto a este chaval de las categorías inferiores del Ajax, que tiene una pintaza brutal y te recomiendo que lo fiches. Es su trabajo. Ese va a ser el trabajo de club a partir de ahora. Coger a la directiva del RB Salzburg y del resto de equipos de New York Red Bull y tal y decirle a la directiva, oye, mira, este chaval me gusta. O que la directiva le llama a él y le diga, oye, vamos a fichar a este jugador. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Ala, por eso te pagan un sueldo. El trabajo que va a hacer club no es nada del otro mundo. De hecho, me acuerdo que hace, bueno, en verano, salió un rumor para ahí que era falso, que hasta el propio club desmintió, que era que club se retiraba de los banquillos. Solamente se retiraba por este año. Y esta noticia no hace más que confirmar que lo único que quiere es descansar de los banquillos porque lleva, como ha dicho, casi 25 años entrenando. Entonces, lo único que quiere es tomarse un respiro, un año sabático. Ya veremos si quiere entrenar a la selección alemana y espera hasta 2026 para entrenarla, o si sale la oportunidad de este verano de entrenar al Gran Madrid, pues igual la coge. Entonces, me da rabia porque si, por ejemplo, echasen a Ancelotti mañana, que no va a ser el caso ni mucho menos, tendríamos que perder los siguientes cuatro partidos para que echasen a Ancelotti. Sinceramente, y no va a pasar. Si acaso echasen a Ancelotti en dos o cuatro próximos partidos, por la opción de club, ya no la tienes. A ver, es cierto que hasta enero no empieza a trabajar. Igual antes de que empiece a trabajar, si le sale la oportunidad de un equipo, igual puede rechazar luego este otro trabajo. Pero a ver, no creo que se comprometa con Red Bull, que además es una empresa muy grande a nivel mundial. No se comprometa con Red Bull y luego coja y diga, oye, oye, que era broma, que me ha llamado el Madrid, venga, hasta luego. O que me ha llamado la Leti, venga, hasta luego. No, no creo que eso llegue a ocurrir bajo ningún concepto. Entonces, por eso me fastidia bastante, porque ahora mismo, mira, la única opción que había en el caso de Ancelotti para mí era fichar a Jurgen Klopp. Ahora la única opción que queda en el banquillo es Xavi Alonso. Y eso hasta verano, olvidaos de ella. Entonces, nada, por mi parte, aguantar lo que queda de temporada con Ancelotti, por muy mal que lo haga. Al fin y al cabo, creo que los jugadores le van a sacar las castañas del fuego y va a acabar el Madrid ganando algún título seguro. No tengo la menor duda de ello, porque tenemos un plantillón brutal, que a pesar de no estar bien entrenado, son jugadores que te pueden decantar un partido. Pero sí que me gustaría que algún día Klopp o Xavi Alonso entrenasen a este tremendo equipazo. Lo que sí es verdad es que creo que Klopp, si llegase al Madrid, primero, será cuando no esté Florentino, y número dos, será cuando no haya tantos galácticos. Porque creo que a Klopp le gusta más hacer un equipo, más que llegar con un equipo ya hecho y simplemente ponerle sus claves. Creo que Klopp, no sé hasta qué punto, oye, ojalá me equivoque, pero creo que Klopp preferiría entrenar a la Leti antes que al Madrid, porque la Leti es un equipo que tienes que hacerlo, y el Madrid es un equipo que ya está hecho. Y que encima, el presidente no te va a dejar hacer nada, no te va a dejar fichar a Okutuku del Borussia Mönchenglasbach, no. El presidente te va a decir, ficha a este brasileño del Palmeiras que juega muy bien. Entonces creo que eso a Klopp no le va a molar. El único entrenador que podría aceptar de los dos que me gustan, que son Klopp y Xavi Alonso, eso, pues sería el segundo, obviamente, sería el Tolosarra, sería Xavi Alonso, que creo que conoce más a Florentino, Florentino le conoce a él, y creo que encajaría mucho mejor. Así que, la primera opción o segunda opción del Madrid, en caso de que se vaya Xavi Alonso, que era Klopp, y la otra Xavi Alonso, o sea, perdón, en caso de que se vaya Ancelotti, ya no es posible. Repito, no sé si tendrá alguna cláusula como la que tiene con la selección alemana, para que le deje marchar de Red Bull, pero no se ha comentado. Y si no se ha comentado, igual es por algo. No lo sé. En fin, chicos, esa es la noticia del día. Noticia sorprendente, noticia llamativa. Ya digo, a ver qué... Ya digo, es que la función de Klopp no va a ser vista por nadie. Va a ser solamente decir sí, no, por teléfono, o decir, este chaval me gusta ir a fichar al equipo que sea de Red Bull. Así que nada, chicos. Sin más, decidme en comentarios qué os parece, si creéis que aún es posible que venga al Madrid, o lo descartáis ya totalmente. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, un like se agradece. Suscribíos para más, activad la campanita para que os hagáis en YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!